Aún pasan los treinta años y yo no he vuelto a mi tierra Al estado de Durango, a un tranchito de la sierra Cual hace el municipio y por hombres guerras Papeles americanos, pero de país mexicana Por mil venas, por de sangre que mis padres me quedaran Por mi madre soy delgado y por mi padre hallada No importa de donde vengas, sino donde has de llegar Trabajando poco a poco, las cosas se van a dar Después de bastantes años, he vuelto al mismo lugar ¡Qué bonito se ve llano! ¡Cuántas son las tiempos de agua! ¡Qué bonito se ve llano! ¡Cuántas son las tiempos de agua! ¡Voy de llegar a toda raza! ¡Hasta se nos quienten el cuero, cuando me tumba la banda! Lo que te atraigo en la sangre y la herencia de mi viejo Esa casita de adobe, que me llena de recuerdos Imaginar a mis padres, muy felices y contentos Agradecido con mi esposa, por ser parte de mi vida Cualquier grande ensaya estoy, aquí donde yo quería Con papeles en la mano, vine a ver a mi familia Soy de Bolívar, Durango, pero rádico y cremada Orgulloso de mi tierra, me llamo a ver a Yala Mi mano es para el amigo y mi amor para la vida